Y vamos a bailar Con sentimiento Y ya cuando me envía Porque eres Cristo Cristo Que estás enamorada Y a mí ilusionada Porque no voy a seguir Que eres mi bonita Que no voy a seguir Mi lugar y el corazón Que no me envía Y no tienes sentido Que tú me enamor Que tú me enamor Pues y en el camino Que yo cuando te amo Que tú me enamor Y que eres Cristo Y que eres de goza Que eres de goza Que eres de goza Y que eres de goza Y que eres de goza Que te amo Y que eres de goza Que eres de goza Y sobre todo Y que eres de goza Y que eres de goza Y que eres de goza Dale sabor scalable Esa es la iglesia 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 Esa es la iglesia